Ay, por fin estoy ocupando el lugar que me corresponde. Ay, pero eso lo tiene que saber Pepe. Aló. Aló, mi amor. ¿Quién habla? ¿Cómo que quién habla? ¿Quién más te dice, mi amor? Muchos amores tienes tú. ¿Quién más te dice, mi amor? Ah, es solo tú, Rafaelita. Es que estaba dando una pestañada antes de irme a chambear en el micro. Ok, entonces despiértate ya porque tengo una excelente noticia para darte. ¿De qué se trata? Adivina de dónde te estoy llamando. ¿Desde tu nuevo celular? No, desde mi nueva oficina. ¿Tu nueva oficina? Sí. Mi mamá me nombró gerente general de la constructora. ¡Alapitri, Mitri! ¡La decimos! Después de mucho tiempo estoy ocupando el lugar que me corresponde, Pepe. Pero, pero, cuéntame, ¿cómo fue todo? ¿Qué pasó con Miguel Hacho? Mi mamá lo despidió. ¿Y por qué? Bueno, por hacer negocios y... ...alguito más con Anita Miller. Uy, no me diría que Miguel Hacho le dio curso a la bringa trazadora. Así parece. Pero eso me tiene sin cuidado. Ahora lo que más me interesa es hacer de esta constructora la número uno de todo Sudamérica. Así se habla, Rafalita. Y esto tenemos que festejarlo como Dios manda. Estoy completamente de acuerdo contigo. Vamos a celebrar mi nombramiento como gerente general de la constructora. No se diga más. Voy por ti. Ay, sí, Pepe, pero ahorita estoy con mucho trabajo. Ah. Entonces ya más tarzando los vidrios. Chau. ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! Ay, ¿a qué restaurante me llevará? Al mejor de Lima, supongo. ¿Es eso posible? Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? No se preocupe, Rafaela. El terreno es de la constructora. Haré todas las gestiones para agilizar el desalojo, cosa que el proyecto vaya sin una dificultad. Perfecto, Ronald. Lamentablemente vamos a tener que poner mano dura. Si no entienden por las buenas, va a tener que ser por las malas. No nos dejan otra opción. Así es. Gracias, Ronald. No sabes cómo te agradezco que estés aquí. Tu ayuda es importantísima para mí. Tengo una gran responsabilidad ahora y tengo que hacer las cosas bien. No tengo duda que así será. Eres una mujer inteligente y preparada. Gracias. Tengo que sacar adelante a esta constructora. Con gran profesionalismo y seriedad. Mi amor. He venido para celebrar. ¡Esa es mi gerenta generala! ¡Sí o no compare! ¡Hala! Pepe, ¿qué haces acá? ¿Sí? ¿Cómo que hago? ¿Celebrar, pues? ¿Sí o no compare? Estoy trabajando. Por favor, Rafaelita. Rafaelita. Eres la que manden toda esta constructora. No me vas a decir que no tienes un par de horitas para celebrar con tu machete, ¿ah? ¿Sí o no? ¿Sí o no compare? Eh, todo no está pa' ahí, ¿ah? Ahí está. Ahí está. Bueno, Rafaela, yo te dejo. Voy a ver otros asuntos. Me ocuparé de lo que me encargaste, ¿ah? Gracias. Hermano, ¿no quieres una chilita un poquito? Muy temprano, Pepe. Bueno. Vamos a ver acá. ¡Eh! ¿Qué haces acá? ¿Cómo vienes acá sin avisar? Y te, 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 te quería darte la sorpresa, pues, mi amor. No, no seas tu mala fiesta, ya. Eh, relájate y celebra, mira, ¿eh? Ahí está. Buen pumita. La siguiente. Ahora sí. ¡Salud! Porque ahora eres la mandamás de esta constructora. ¡Suscríbete al canal!